Está tocando un peruano radicado en España, sabemos que está de madrugada por allá y le agradecemos la paciencia en este contexto de elecciones horroroso que nos está tocando vivir. Recordamos todavía el debut de Abril Rojo, estupenda novela y ahora nos sorprende con Y líbranos del mal. Santiago, bienvenido, mil disculpas por la diferencia horaria, el debate nos tiene locos a todos. ¿Cómo estás? Y cuéntanos de Líbranos del mal, inspirada en lo que ocurrió en las víctimas del sodalicio, pero creo que hay más. Hay una suerte de exorcizar también algunos temores que todos los escritores... Es un ejercicio de los escritores normalmente cuando plantean una novela, sacar mucho de sus reflexiones, de sus entrañas y colocarlas sobre el papel. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En efecto, como dices, esta novela es un thriller basado, inspirado en casos como el del sodalicio y muchos más a lo largo del mundo. Y que tiene que ver con la historia de un hijo que busca a su padre y lo que encuentra es mucho más terrible de lo que hubiera podido imaginar. Es una exploración en el mal, porque la gente hace cosas terribles. Que es algo que en general me gusta mucho hacer en mis libros, buscar, explorar en los victimarios, explorar en la gente que hace cosas terribles y tratar de imaginar cómo llega a ser. Claro. Leí una entrevista que te hacen donde mencionas que es un libro pandémico. ¿Cómo ha sido el proceso y por qué abocarte a un tema así? ¿Cuánto de ti hay en eso? Porque sé algo un poquito que los escritores siempre le ponen una cuota propia. Tiene que haber pasado algo dentro de ellos para empezar a darle forma a una historia. ¿Cómo surge esa idea para este libro? Bueno, en este caso surge de historias que sí había cerca de mí. Yo tenía muchos familiares que habían estado cerca de esta congregación. Un o otro periodista que la habían investigado, gente que me contaba historias. Y una que me impactó mucho es la historia de que uno de los depredadores sexuales más feroces de la organización escapó a tiempo, antes de que se hiciesen públicas las acusaciones, huyó del país y tuvo un hijo. Y yo me preguntaba, ¿y ese hijo sabe de dónde viene su vida? ¿Sabe quién es su padre? ¿Sabe qué pasó en el Perú? ¿Conoce su pasado? Y la idea de un hijo descubriendo ese pasado me pareció tan escalofriante que me decía un thriller. No sé si me podía escapar. El pasado es un país extranjero. ¿Por qué? Bueno, yo llevo mucho tiempo. Yo he vivido fuera de Perú más que dentro. Sin embargo, mis recuerdos, los formativos más importantes, mi niñez, mi adolescencia, están en el Perú. Y vuelvo constantemente a los escenarios peruanos como quien trata de recuperar un país que es el suyo y que ya no existe, que no es el Perú de hoy, tampoco es el España en el que vivo, tampoco es el México en el que crecí. Tengo que hacerme mi propio país y ese país está en el siglo XX, que es donde yo me hice un ser humano. Claro, pero siempre hay una relación con la patria, ¿no? ¿Cómo analizas, ya dejando un poco la historia del libro aparte, lo que está ocurriendo en Perú? ¿Hay una explicación que un compatriota se pueda ofrecer a sí mismo a la distancia? ¿Cómo ayuda la distancia a entender ese terruño? Bueno, yo creo que ves cosas que son particulares peruanas y ves cosas que ocurren en muchos otros sitios. La polarización es algo que está ocurriendo en todos los países. Está ocurriendo en España, está ocurriendo en Estados Unidos, en Chile. Está ocurriendo en el nivel mundial, esta extremización del espectro político y esta formación casi futbolística que hace que estés en un equipo u otro y ambos se odien. ¿Es un fenómeno global, podríamos decir? ¿La polarización es un fenómeno global? Totalmente, totalmente. Quizá debido, por un lado, a las redes sociales, que han hecho que la comunicación política sea más rápida y superficial, pero también, sobre todo, debido a la desconfianza del sistema, ¿no? La gente siente que este sistema no le va a solucionar la vida y entonces se refugia en su grupo, en su tribu, en su familia, en su etnia, en su ideología, porque se siente segura ahí, en su secta. Al final, yo escribo mucho que se desecta y esta es una... Sí, 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 interesante porque en el libro también, o sea, finalmente se trata también de una secta, ¿no? De un grupo cerrado que esconde secretos, que guarda, que se protege a sí mismo. Interesante. Tu padre falleció hace poco. Desde aquí nosotros lo hemos sentido mucho, una figura importante para el desarrollo de la política peruana. ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Y cómo quisieras, además, que él fuese recordado por todos los que le seguimos y le conocimos? Como lo es, después de su fallecimiento, todo ha sido menos duro de lo que pensábamos en la familia, porque la despedida ha sido tan cariñosa de tantos sectores diplomáticos, de políticos, de periodistas, que nos han hecho llegar su amor y su recuerdo por mi madre. Él no hizo en realidad nada heroico, él simplemente fue coherente con sus ideas, estuvo abierto al diálogo con otras ideas y fue honesto. salió de la política con la misma plata que con la que entró. Y yo creo que esas cosas que son bastante lógicas y deseables, se han vuelto tan extrañas que todo el mundo lo ha encontrado en él un ejemplo de todo lo que echa de menos la política nacional, diálogo, coherencia, honestidad. Estoy leyendo a propósito de las redes, me dicen que la historia tiene un sustento real, la historia narrada en Y Líbranos del Mal? Parte de detalles que me han contado personas que estuvieron cerca y que hablaban sobre todo de una sexualidad mucho más compleja de la que sale en la noticia, mucho más complicada que solamente abusadores de abusados. Pero evidentemente no es... Las fuentes que deberían hablarme si fuese un periodista no me iban a hablar, no me iban a hablar a mí ni a nadie, si andaban con alguien posiblemente mentirían, y incluso posiblemente se mienten a sí misma. Entonces solamente tenía para llegar a estas fuentes, a esa oscuridad, a esta maldad, lo que podía imaginar, lo que podía especular. Creo que las novelas justamente van a donde el periodismo ya no puede llegar, a donde tenemos que llegar con nuestro conocimiento de las personas y con la imaginación. Interesante. Santiago, bueno, te dejamos descansar. Sabemos que te has hecho el esfuerzo por levantarte para presentarnos el libro. Aquí está, lo tenemos en la mano, le agradecemos también la entrega a la editorial. Lo pueden encontrar en todas las librerías. Una historia fascinante que significa un paso más en la exitosa carrera de Santiago Roncallolo. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes y a todo el Perú que está recibiendo el libro con euforia. Estamos muy contentos de toda la gente que lo está leyendo, toda la gente que lo está leyendo. No, los comentarios, por eso te decía que me están haciendo los comentarios en redes, me decían, pero sí, es una historia real, acabo de empezar a leerlo, así que hay mucha, mucha entusiasmo y expectativa. Gracias de nuevo, abrazo a la distancia y vaya usted a descansar y a recuperar el sueño que le hemos robado. Me lo he ganado, me lo he ganado. Gracias. Gracias, buenos días por allá y buenas noches por acá. Nos encontramos el domingo con todos los detalles del primer debate, el debate técnico. Muy importante escuchar las propuestas de los candidatos, sobre todo para tomar una decisión responsable.